Muchas gracias, buenos días, Ollantay, buenos días a toda la audiencia. Contarles que acá en Argentina hay 16 días que la población de Jujuy está movilizada. En principio, a partir del 5 de junio, fue un pedido desde los docentes, porque tiene un salario muy bajo, en realidad todo lo que es la administración pública. Jujuy es una provincia que está, como decías vos, al norte de Argentina, que limita con Bolivia. Entonces, como en toda la Argentina, los lugares que están muy alejados de Buenos Aires suelen estar bastante abandonados en todo sentido. Además de la lucha docente, se sumó a partir del 14 y 15 de junio el pedido de las comunidades indígenas de toda la puna jujeña, que son muchísimos pueblos, digamos, impedido a la no reforma de la Constitución Provincial. Porque en realidad todo lo que está pasando en Jujuy es por una reforma exprés de la Constitución Nacional que está haciendo su actual gobernador, Gerardo Morales. Eso fue como la gota que rebalsó el vaso, se unieron los reclamos, tanto del salario como del no a la reforma. Y lo que pasó, digamos, es que el día jueves a la noche se aprueba finalmente la nueva Constitución, lo que genera que la gente se movilice. Ayer había 22 cortes, por ejemplo, en toda la provincia, y haya represión el día sábado, que es el día que más represión hubo en Jujuy, y el día lunes, ayer martes 20 en realidad. También fue una represión feroz, digamos, porque fue el día de la jura de la Constitución. Eso es lo que está pasando, más o menos. Noelia, ¿qué es lo que exactamente está queriendo o ha reformado de la Constitución? ¿Y en qué afecta esto a los actores movilizados en el caso del gobernador de Jujuy? Lo que afecta particularmente es el tema de la movilización que se está dando en Jujuy es por una cuestión de los intereses que... ...a ver a futuro en la provincia. Eso es un reclamo histórico que las comunidades vienen planteando, que no quieren que haya extracción, o que en realidad también haya una consulta previa respecto de los posibles acuerdos mineros. Entonces lo que modifica la reforma de la Constitución precisamente es en el derecho a la protesta, sería, digamos, ilegal protestar en Jujuy, y también modificaba legislación respecto de la minería, de las tierras de las comunidades indígenas. Eran como de 200 artículos, más o menos 190. El tema es que no hubo discusión, solamente fue una semana o 15 días, y la población no estaba enterada de lo que se quería modificar, y por lo que dicen es una Constitución que ha sido redactada acá en Buenos Aires y que la han mandado a Jujuy. Ha habido, hay heridos, hay profesores bastante golpeados, les han tirado gasas lacrimógenas a quemar ropa, incluso balines de goma, es la misma represión que han estado haciendo en el caso de Perú. La pregunta es, ¿cuál es la reacción y la actitud del gobierno central? ¿Y si acaso estos sectores, digamos, en protesta, tienen también respaldo, solidaridad por parte de las organizaciones y movimientos a nivel de país? Sí, hay reacción por parte de las organizaciones sociales, partidos de izquierda, organizaciones de derechos humanos, incluso la CIDH hizo un comunicado respecto de la represión que está habiendo en Jujuy, pero la reacción del gobierno nacional hasta el día de ayer, o sea, hasta 16 días, era bastante silenciosa y en realidad se comenzó con la reacción a partir de un tuit de Gerardo Morales donde arroba directamente al presidente y a la vicepresidenta y los hace responsables de todo lo que está pasando en Jujuy. A partir de esa declaración o de esa interpelación del gobernador es que todo el arco político del partido peronista comienza a responderle a Gerardo Morales. Básicamente también hubo mucha desinformación durante estos 16 días, los canales nacionales y los medios nacionales no hicieron una transmisión de lo que estaba pasando y recién ayer comenzaron a transmitir en vivo lo que estaba pasando. El único canal que transmitía era C5N que es un canal más bien oficialista, digamos, y obviamente sí tenía un móvil directamente desde Jujuy y se podía ir viendo lo que estaba pasando, así como de los medios de alcance nacionales. Noelia, indicabas que el gobernador fue electo obviamente por el voto popular y justamente la gente que votó por él es el que está protestando en este momento. ¿Cómo se explica ese fenómeno? El gobernador en las últimas elecciones que fueron hace un mes no fue electo porque no se presentó porque ya cumplió los dos periodos a los que se podía presentar. Pero sí se presentó obviamente una persona del mismo partido y fue el ganador. Digamos que la explicación que se da es que, por un lado, bueno, en Jujuy como en Argentina tenés dos partidos importantes que son Cambiemos, que es este partido de Gerardo Morales y el PJ, o el partido peronista. Entonces, obtuvo un 43%, creo, el partido ganador, que es el de Gerardo Morales, y un 20 y algo por ciento el partido oficialista. Y lo que se explica, digamos, es que tenés solamente esas dos opciones. Entonces, ¿cuál será el trabajo que está haciendo el partido peronista para tampoco generar interés, digamos, en la provincia de Jujuy? O también hubo declaraciones de fraude respecto de la izquierda, porque en Jujuy es el único lugar donde la izquierda tiene bastante alcance, partido de izquierda, y de hecho su candidato a gobernador era una persona que se llama Vilcano, que representa a los pueblos originarios que ha orientado Jujuy. Ellos hicieron sus denuncias respecto del fraude que pudo haber existido, pero esas denuncias no fueron tomadas por el arco nacional, no tuvieron demasiada trascendencia, porque inmediatamente que se da la... digamos que gana el partido de Morales, se dan todas las felicitaciones por parte del arco político de Argentina, entonces quedó legitimado, quedó legitimada esa elección. También se explica que hubo un 60% de participación, o sea, un 40% de la gente no fue a votar. Gracias por ver el video.